Claro que sí, mi querido Ebeni. Hoy traemos varias noticias muy importantes. Mi querido Manuelito, yo sé que estuviste investigando lo que está pasando con la modelo argentina. Cuéntanos un poquito qué pudiste leer, qué pudiste investigar respecto a esta noticia. Bueno, pues es de una influencer al parecer que fue muy popular y todo esto, ¿no? Ellos se van a vivir a, ella se viene a vivir a un departamento de, me parece que de Ciudad del Carmen, ¿no? El cual pues ella anteriormente pues tenía una pareja en el cual pues habían estado teniendo como problemas, ¿no? Y rupturas y todo esto. Cuando esto sucede de que ella se viene a vivir a México, pues ahora sí que la expareja viene y la busca y regresa con ella, ¿no? Porque ya tenían antecedentes de que se peleaban y un montón de cosas, ¿no? La hermana al parecer también se mudó para acá, pero se fue unos días y al regresar pues se encuentra con esta trágica escena en el cual pues se encuentra a su hermana como si ella misma se hubiera pues quitado la vida, ¿no? Entonces el tipo este estaba ahí y cuando la ve a la hermana que entra pues él se hace como que le empieza a dar RCP como que pues si no ese apoyo de para que reviviera la muchacha, ¿no? Entonces pues ahora sí que no se han hecho las investigaciones como deben de ser. ¿Por qué? Porque pues para empezar él no está detenido, es lo que comentaba también el tío de esta víctima, mi querido Ángel. Entonces pues este tipo lo dejan ir sin hacerle ningún tipo de interrogatorio, investigación ni nada de eso. Entonces ahora la familia pues es lo que está pidiendo y está exigiendo, ¿no? De que investiguen este caso para ver qué es lo que pasó porque pues ellas piensan de que pues el exnovio fue el asesino de ella y no realmente como lo quieren poner de que ella se quitó la vida. ¡Guau! Qué fuerte esta noticia, le está dando la vuelta al mundo y obviamente nosotros estamos hablando aquí pues para de cierta manera meter presión respecto a esta triste noticia de esta modelo. ¿Cuál es la información textual que usted trae, mi querido Tom Barrios? Bueno, es básicamente también lo que dijo un poco Manu, pero un poquito más oficial. Agustina Jalabert viajó a México hace seis meses con la esperanza de continuar su carrera en el mundo del modelaje. Allí en la ciudad de Playa del Carmen vivía junto a su hermana Candela y su exnovio quien la siguió hasta el país centroamericano para reconciliarse. Sin embargo... ¿Centroamericano? Sí. ¿Centroamérica? No, México no es Centroamérica. ¿Cómo que no? América del Norte estamos acá, Centroamérica-México y nosotros somos América del Sur. ¿Argentina? ¿Cómo que no? ¿Centroamérica? Centroamérica es Guatemala, El Salvador, Nicaragua. Y México. No. ¿México es Centroamérica? No. ¿Qué entonces es Norteamérica, México? Que no me entere. Es América. Bueno, Centroamérica. No. Y está en el medio centro. Centroamérica. A ver, Pueblo Quinto Conductor, disculpe mi ignorancia, yo sabía que era América, pero no Centroamérica. ¿En el medio? Según yo, no. Yo tampoco. Centroamericano. Yo soy, yo soy americano. Centroamericano. Todos somos americanos, pero en Norteamérica. Acá, o sea, lo único que son etiquetados como americanos son los gringos, nosotros no los somos. Bueno, a lo mejor Norteamérica sí, pero Centro no. Yo soy americano y soy del sur, así que. Sí, ustedes sí sé que son sudamericanos. Ajá. Está sudamericano. No, dice, es un país situado en la parte meridional de América del Norte. Y colinda al norte con Estados Unidos, al sureste con Belice y Guatemala, al oriente con el Golfo de México y el mar Caribe y al poniente con el océano Pacífico. Pero como no es considerado Norteamérica, lo meten en el medio y queda como Centroamérica. No. Ay, bueno, deja, olvídate, no estamos hablando de eso. Otro día a Montre. No, pero. En serio, con esa noticia. A ver, pongan fotos de Colage, recopile bien la información. Agustina. Agustina. Agustina, ajá. Agustina Jalabert viajó a México hace seis meses con la esperanza de continuar su carrera en el mundo del modelaje. Allí, en la ciudad de Playa del Carmen, vivía junto a su hermana Candela y su exnovio, quien la siguió hasta el país. Americana. Para reconciliarse. Sin embargo, en un trágico giro de los acontecimientos, el 18 de febrero fue hallada sin vida en su departamento y la familia denuncia que se trató de un feminicidio. Nacida en la localidad de Carmen de Patagones, ubicada en el límite de la provincia de Buenos Aires con la capital de Río Negro, Viedma Agustina, de 31 años e hija del secretario de salud de esa ciudad, Edgardo Jalabert, era la mayor de tres hermanas. En el último tiempo, la joven influencer, que tiene más de 16.000 seguidores en su cuenta de Instagram, eligió aventurarse en México a la posibilidad de trabajar como modelo profesional. Así fue que en septiembre del 2022 emprendió el viaje a Playa del Carmen, una paradisíaca ciudad situada en la zona turística denominada Riviera Maya, bañada por las aguas, se me fue, las, ay, se me, no sé qué le está pasando a la tarde, se está volviendo loca. Sitiada en las aguas del Caribe. Junto a su hermana Candela, de 21 años, ambas mujeres se establecieron en México en el complejo Paseo del Real, Paseo de los Olivos. Juntas vivían en un departamento de dos habitaciones donde la víctima fue encontrada sin vida. Según dio a conocer su hermana, a fin de año la modelo fue visitada por un exnovio con quien había recompuesto la relación en México y quien se había alojado en el departamento mientras ella se encontraba fuera de la ciudad costera. Fue a su regreso que halló a su hermana en el baño bajo una escena donde supuestamente la modelo se quitó la vida. En ese momento también se encontraba en el departamento la pareja de la joven, quien dijo haber estado durmiendo. Cuando Candela llega, el guardia de seguridad le dice que les iban a hacer algún tipo de multa por los disturbios que se habían dado durante toda la noche. Incluso nos enteramos que estuvo la policía por el llamado de un vecino. En ese momento ella sube rápido y cuando quiere entrar, incorporando un código, la puerta no se abría. Minutos después de tocar el timbre salió el novio, precisó el tío de la víctima, Germán Jalabert, sobre la secuencia desatada luego del arribo de su sobrina al departamento. De acuerdo al relato del hombre, Candela Jalabert ingresó al departamento y al entrar al baño se encontró a su hermana ya sin conocimiento. Se asustó mucho, no pensó que estuviera sin vida y le pidió ayuda al novio. Hicieron maniobras de RCP, pero el fallecimiento ya se había producido, aclaró Jalabert en diálogo con TN. En tanto, familiares de la víctima denuncian ahora irregularidades en el proceso de la investigación llevada a cabo en México y apuntan duramente contra el novio, con quien Agostina habría terminado en otra oportunidad por un episodio violento que no fue denunciado. Guau, esta noticia se me hace de terror y por eso la estamos hablando aquí en El Precio de la Fama. Se está haciendo viral aquí en Estados Unidos. Varias noticias, sobre todo en noticias, y ahorita está empezando a resonar mucho en lo que es espectáculo. Y la verdad, el caso y la situación está bastante rara, ¿no? Y no me quiero imaginar la llegada de la hermana, porque si un guardia de seguridad le dice, ¿sabes qué? La noche anterior hubo mucho ruido, se escuchaban como peleas, vino la policía, la vamos a tener que multar. Ella sube al apartamento, toca la puerta y supuestamente el novio estaba durmiendo. Si fuera realidad que fue un crimen, sería como una película de terror. Porque, ¿qué pasó? El novio aparentemente la ahorca y después él se hace como el dormido, pero ¿cómo sabía el novio que iba a llegar la hermana y le abre la puerta y le dice, oh, es que estaba dormido? Y la perrita, dicen que se va al baño y la hermana sigue a la perrita y es cuando la encuentran ahí, ¿no? Entonces, no me cuadra como la reacción de la hermana, porque en ese momento no reaccionó y dijo, bueno, pero tú estabas con mi hermana, ¿qué te dijo? ¿Cómo pasaron las cosas? ¿Por qué no investigaron al novio, no? Es una situación bastante difícil y parece que el novio se vino a vivir a San Francisco, California, pero yo siento que debería de ser bastante importante abrir una investigación o cómo las autoridades en México llegan rápidamente a determinar que fue un suicidio y no un feminicidio, mi querido Manuel. Pues es que tienen que investigar precisamente, o sea, eso es lo que se les escapó, ¿no? Primeramente que nada, pues tenerlo ahí arrestado momentáneamente en lo que empiezan a investigar y por supuesto tienen que tomar su declaración y todo esto, ¿no? Yo creo que la hermana, no sé, a lo mejor estamos hablando de más, Ángel, porque necesitamos como más información, hasta ahorita es toda la información que hay por el momento, pero pues como no dice tampoco si la hermana hizo algún tipo de señalamiento, pues yo puedo especular a decir, pues porque la hermana en ese momento no gritó y dijo, oye, no es la primera vez que este tenía problemas con mi hermana, pido que lo detengan, que se le interrogue para ver qué es lo que pasó y todo esto, ¿no? Desgraciadamente, pues las autoridades fallan mucho, mi querido Ángel, en estos casos, pero vamos a ver qué es lo que pasan los próximos días, porque pues ayer yo estuve, busque y busque y busque más sobre este caso, actualizaciones, y hasta el día de ayer solamente tenía un día, 24 horas, que habían subido pues este caso a las redes sociales, pero pues vamos a ver más adelante con la presión social que tenemos que hacer todos, pues para que se investigue y ver qué es lo que pasó realmente. Exacto, y sobre todo lo que el trabajo que está haciendo el consulado argentino en México, porque los familiares están presionados, yo diría que los familiares se deberían de venir de Argentina y venir a presionar a las autoridades mexicanas, que el consulado argentino tome cartas en el asunto y que se haga justicia respecto a esta situación, y también queremos hablar de esta situación, mi querida Vianey, como para crear conciencia, ¿no? ¿En qué nivel ustedes las mujeres empiezan como a ver ese foco rojo, ¿no? Como, no, aquí me gusta algo, ¿cómo tomar conciencia para evitar, si es que fuera cierta una situación así, este tipo de circunstancias o de situaciones, como le pasó a esta modelo? Esto es algo muy desagradable, penosamente el hombre, pues, ha huido a San Francisco, creo que está en San Francisco ahorita, no sé cómo vaya a tomar, pues, ya este asunto, no sé, lo legal, ahorita ya después, él está en San Francisco, ya no sé qué va a pasar ahí, si esto sucedió, pues, que fue en Playa del Carmen, o sea, y también se tienen que meter las autoridades, este, no sé, argentinas y todo esto, no sé, no sé cómo vaya a acabar esto, pero no sé por qué las mujeres esperan a que pase este tipo de cosas, este tipo de desgracia, si fuera es el caso, y aparte yo lo que digo, el que nada debe nada tener, ¿por qué correr? ¿Por qué el hombre tiene que ir a San Francisco? ¿Por qué se tiene que ir de Playa del Carmen? ¿Por qué huir? En otro, pues, es mi pensar, ¿por qué tiene que huir a otro lado para, para, no sé, a lo mejor evadir, no sé, preguntas, la justicia, no sé, no sé si tiene miedo, pero el que nada debe nada teme, ¿por qué irse? Exacto, así que, queridas viboronas, querido pueblo, quinto conductor, les quiero pedir, por favor, vamos a subir este video segmentado en nuestro canal de YouTube, en Facebook, apóyennos a compartir este, esta información, y para crear conciencia, como hablábamos de lo de Devani, como hablábamos de muchas cosas que han sucedido en México, mi querido Manuel, pues, ese tipo de situaciones tiene que parar, ¿no? Y ver ese foco rojo, ver esas actitudes, pedir ayuda, hablar, gritarlo, no sé, no quedarse callada en la actualidad. Estamos en el 2023 y existen tantas cosas como las redes sociales, agarras un teléfono, te puedes grabar, estoy corriendo peligro, por favor, ayúdeme, hay muchas formas cómo se puede evitar de que puedas perder la vida actualmente, ¿no? Pero bueno, ojalá de verdad nosotros vamos a seguir dándole seguimiento a esta noticia hasta, porque se va a poner bastante, interesante, si es que se abre una investigación, si es que llaman a declarar al tipo, si es que lo traen, lanzan una orden, ¿cómo se le dice? Tienen que emitir una ficha de búsqueda o de captura o de arresto. ¿Cómo se llama aquí en Estados Unidos? Con el mundial, ¿qué es mundial? Con la embajada, ¿no? No. Es con la... ¿Interpol? No, la Interpol, la Interpol, que la Interpol lo busque y que lo lleven, que va a ser súper interesante saber qué fue en realidad lo que pasó, porque yo lo estaba viendo ayer en Univision Noticias y cómo... Pero no es precisamente con la Interpol, o sea, con el hecho de que ya tenga una orden de arresto o de requerimiento, aunque él esté en otro país, si tú lo llegas a localizar, tú llamas a la policía y le dices, ¿sabes qué? Esta persona tiene una orden de arresto en México por esto y por eso lo otro. Entonces, ¿qué pasa? Procede, lo detienen, y ahí directamente la policía se pone en contacto para acá, para ver la veracidad de esta información y de ser así, pues, obviamente, la deportación, ¿no? Para que venga y comparezca aquí en México por esa situación. Y que empiecen a difundir fotografías del tipo, porque no hay ni fotografías, no hay nada de él en las redes sociales. Bueno, yo, de hecho, me acabo de meter en Instagram de la hermana de la fallecida, que es Candela Jalabert, del mismo apellido. Están difundiendo la información, obviamente, con el hashtag utilizado Justicia por Agos, y en los comentarios de la publicación la gente está comentando que ese tipo no les daba buena espina, comentaron el nombre del tipo... ¿Cómo se llama? No sé si puedo decir el nombre. ¿Puedo decir? Sí, si está en internet, sí. Está en Instagram. El nombre del presunto asesino, digamos, es Juan Manuel Reverter. Debe tener, obviamente, las cuentas privadas, las cuentas silenciadas, o, de hecho, ya bloqueadas por el resto de los seguidores. No sé, yo creo que, bueno, la investigación es necesaria, la familia está pidiendo justicia, la hermana misma está pidiendo justicia porque estaba ahí, y, de hecho, es una de las... del montón de gente que desconfía de este tipo. Sería interesante que le mandara un mensaje a la hermana para ver si nos puede dar una entrevista mañana, pues, para preguntarle, como dices tú, Manuel, ¿por qué no gritó en ese momento, no? ¿Por qué no...? No sé. Es que gritó, y es por eso que los vecinos denunciaron. No, cuando ella la encuentra, y que él también supuestamente le empieza a dar como guacha ayudándola, como, oh, ¿qué pasó? Y a tratar de revivirla, ¿no? La situación de shock no te deja reaccionar de cierta forma, ¿no? Te dicen, se suicida, es como que...